¿Y quién les habla la voz que los representa? ¿Y quién les habla la voz que los representa? Néstor J Presentamos a la única capaz de hacerlas correr Perderse en la oscuridad Juni La generación musical El amor tuyo Tuve como un beso entre mis hijos Tuve como un beso entre mis manos Me acariciaba lento Me acaricia un gato Con aire no briciado en mi existir El amor tuyo Se daba como flor en primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Con aire perfumado para mí Te pusieron por alma Un poco selvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me pintaras Yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no briciado En mi existir En sesión de mezclas En sesión de mezclas DJ DJ Miguel La diferencia El El más original de Ciudad Guayana Tengo la estrella Que adorno en tu pecho Tengo la brisa Que juega en tu pelo Tengo el momento de amarte Y hacerte feliz Tengo las olas Que almaron tus manos Cielo y arena Y trubiado verano Mil primaveras de amor Y un gran pedazo de mil Vivir sobre tu piel Y amanecer Dentro de ti Hacerte comprender Que tú eres solo para mí Me canto de este error La oculta cara de un adiós Cristo del amor Para guardarlo entre tú y yo Con un beso tuyo Voy al cielo Y traigo todo Para darte a mí Con tu cuerpo Como una caricia Me transforma Si me haces feliz Te recuerdo Te daré mi canto Nunca olvides Mi mejor canción Mi pequeña Y tierna mariposa De tu amor Con un beso tuyo Voy al cielo Y traigo todo Para darte a mí Con tu cuerpo Como una caricia Me transforma Si me haces feliz Te recuerdo Tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso Soy un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que el de los míos La generación La generación Que existe un amor Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que el de los míos Nosotros No hablamos más de la cuenta No inventamos Ni decimos Ser los mejores Johnny La generación musical La generación musical Reventando la vida Una cita en el mismo lugar Una cena sin ordenar Estoy nervioso Y no puedo disimular Me atormenta esta ansiedad De estar contigo Solitario en la corta estar Esperando para brindar Por nuestro amor Ahora ha pasado ya Ya que tú no dejas de mirar Hoy estoy ansioso Por tenerte Al rojo vivo Está este amor Al rojo vivo Mi corazón Y no se calma Esta pasión Y no se calma Esta pasión Al rojo vivo Está este amor Al rojo vivo Mi corazón Y no se calma Esta pasión Y no se calma Y no se calma Y no se calma Y no se calma Y no ha salido el sol Con unidad No se calma Y no se calma Y no se calma Y no se calma Y no se calma A laorta Al amanecer ya está mi piel sobre su barca Dame un beso amor y espera quieta Junto a la playa y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador, olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él Esperar, esperar, esperarme a él En la orilla que vuelva mi piel Abre despacio la puerta Y apenas logras entrar Tengo que forzar una mueca Para no echar a llorar Hice una vuelta en la casa Buscando el aire de ayer Dijiste que le faltaba En el coche de una mujer Llevabas triste la cara Y no podías reír Tus manos se me acercaban Y yo no podía mover Temblabas con una hoja Temblabas con una hoja Temblabas con una hoja Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez Amame por última vez En esta vida Amame por última vez La salsa picante Que te da sabor Ven que te necesito Te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor Te quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre Que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Lo más nuevo De Ciudad Guayán Yone Yone Tu cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti Me hace en la que sea Háblame, teña el oído Dime cosas y me brinda el paquicín Aráñame toda la espalda Acávame las uñas Con toda pasión Llámame con tus gemidos Que con tus murmuros Te rites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Mezclando Mezclando El Más original de Ciudad Guayana DJ Miguel La diferencia Viste un trozo de hielo en la escarcha Con la parte de mí que se marcha Con la frialdad que tuviste al decir Fuiste fuego de amar en las noches Hay que reconocer que lo hacías bien Quiero llegar con las palas para la pared Tuve visitantes con los sensores Que me cuesta creer Pero no se hace amar Solo y todo podemos ver Con un sido mirar Es un mirar Que me cuesta creer Elvis Eliezer Mejila Elvis Eliezer Mejila El creador de esta propuesta Que se siente en toda Venezuela Juni La Generación Musical Con un cuento Las horas Pero el tiempo va Contra mi suerte Son siempre Las cuatro Cuando tú me dices A las siete Deberé pensar en la corrente Para borrarte de mi mente Una, dos y tres ¿Qué hora es? ¿Cuánto faltará para tenerte? Una, dos y tres Perdóname Pero estoy muriéndome por verte Lo máximo en mezclas Lo máximo en mezclas DJ Miguel Llegando a tu corazón Yo voy Que está cerca de mí Lo tengo que decir No sé a qué deseo Un día tú me salgues Y nunca había Ya he dicho Las cosas que por ti Fue en mí Por cuántos caminos Viaje Cuántas verdades No dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Siempre vas a estar Siempre junto a mí Y cuando ya no estés Vivirás en mí Vivirás en mí Siempre Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Néstor J Néstor J Si quieres grabar con mi voz Comunícate con Comunícate con Elvis Elvis E.S. Regina Números de contacto 0414-998-9682 Te encendida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa Y te amaré De punta a punta Palmo a palmo Beso a beso Así como imaginaba Son los dos en silencio Enredados en la cama A mí se me ha levantado Este preciso momento Pero esto es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Nosotros estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrazame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se quede infundida Es tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrazame Apriétame Acaríciame Y bésame En el mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Cien por ciento original Cien por ciento original Juni La generación musical Porque si el amor es sincero Esa por mi la persona equivocada Y por qué enamorarme de ti Si yo te quiero y tú na' Na, 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 na Respaldados con el patrocinio absoluto de Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Mince Producciones Medina Inversiones Irvin Producciones Star Mince Es algo mágico Algo muy especial Algo romántico Sensual Es algo indio Un tanto místico Con toda la espontanidad Y una caricia de esperanza Con toda la espontanidad Algo romántico Algo romántico Sentir Pasan dos días Y tú no estás Y aún yo siento igual Y aún yo siento igual Oigo tu voz a llamar Y el dolor Y el dolor me duele más Mi corazón Se rompe tal vez Yo no estaré aquí Esperándote Esperándote Yo descuidaba Nuestro amor Y aún no creo que termino Nuestro amor Voy con tu risa Y me echo a llorar Pues no puedo temerte Pues no puedo temerte más Si puede volver a verte Como decir Como decir Por siempre No importa el lugar No importa el porqué Yo aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez Yo aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón No importa el porqué Yo también Yo también